Ah, penalti presidente También, Mario ¡Mario! ¡Madre que me parió! ¡Mario! ¡Nooo! El disparo de DJ Mario ¡Joder! Me tocaba cambiarlo, tío, de lado, me cago en la puta ¡Puta madre! No pasa nada ¡Joder! Me ha pillado, tío, me ha pillado ¡Joder, coño! ¿Qué ha dicho? No, no lo cambies, sigue tirándolo al mismo lado Me ha pillado, tío Me cago en la puta Luego tira cualquier malo al medio y es gol ¡Gilipollas! ¡Tíralo al medio, coño! He tirado a otro lado, ¿no? Sí, pero porque él tiraba muchos a la derecha, tío Me cago en la puta Mira, sí ¡Muchas gracias por los ánimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gran dato! ¡Gran dato! ¡Negú! Hostias Cristian Gómez se queja al Bararche ¡Poffer que comida con Gilles Vidal! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gooooool! ¡Gooooool! En un penáltico como este ¡Ah, ya que va Gabriel Siccero para el empate! ¡No! ¡10 millones! ¡Tirados ahora mismo a la basura! ¡Efectio, eh! ¡Muy bien! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Venga, hombre! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡Llega el pase filtrado! ¡Llega Aubón! ¡Recorte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Penalte infavorable aún! ¡Vergé! ¡Vergé! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Venga, coño! ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, no me jodas, tío! Estoy justo, tío, de verdad. Como ayer las chicas, tío. ¡Vaya bola! ¡Vaya bola! ¡Vaya bola! ¡Cristián Gómez! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí fuera de juego! ¡Se anula el tacto! Última, ¿no? Vale, la mata. ¡No puede ser! ¡No me puede pasar esto, tío! ¡No me puede pasar! ¡Dos, dos! ¡Es la última! ¡Franco! 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 ¡Que damos primero para nada! ¡Se me va el entrenador! ¡Se lesiona a dos jugadores! ¡Nos haces dos contra dos, perdido el tiempo! ¡Lo cambia el día siguiente! ¡Todo al revés! Es absurdo. ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy en esta liga! ¡Me voy en esta liga! ¡Te voy a matarte con el puto fijo de los cojones! ¡Patele a esto aquí también! ¡Ya tengo bastante en el FIFA! ¡Me cago en la puta! ¡¿Pero por qué me pasa a mí todo esto?! ¡¿Por qué me pasa a mí?! ¡¿Quién solo a mí?! ¡Me cago en la puta! ¡Yo bastante tengo ya con el FIFA! ¡¡ 야 está con polla! ¡08 sesios! ¿Juan? Bueno eh, ¡es, fútbol! Perder tiempo lo siento Y el otro, el otro coge mal y no pasa nada Sacáis, sacáis Soriano cogió mal en la fanta y no pasa nada Por favor como puede sacar la amarilla por eso Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya, ya ¡Ehhh! ¡Coño! ¡A la lupita! ...González se enciende ¡La cámara! ¡Y le da la puta cámara! ¡Está bien pegado! ¡Vamos! ¡Dios! ¡A callar con Gio! ¡A callar con Gio! ¡A callar con Gio! ¡A callar con Gio! No, no me jodas, que pitan mano por esa puta mierda ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga, sueño! ¿Cómo vamos a perder el bar? ¿Cómo vamos a perder el bar en esa puta mierda? ¡Añol! 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 Sí, hombre, ahora van a revisar una falta ¡Van a revisar una falta más de mierda y una! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Jueguen! ¡Deporte, contacto, choque! ¡Jueguen! ¡Deporte, vamos! ¡Añol! ¡Qué bueno! ¡Filtrado! ¡Añol! ¡Añol! ¡Fuera del juego! ¿Cómo lo vamos a durar? ¡No es! ¡No es! ¡Mira, Campu! ¡El pie de Campu! ¡El pie de Campu! ¡El pie de Campu! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Lo conseguiremos! En el fútbol no puede haber contacto Esto es como el baloncesto Si te dan así es falta clarísima y tarjeta Venga coño Venga coño Y dos entradas para la vela ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh no! ¡Gol! 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 ¡Frio Stoleta! ¡Gol! ¡Capu vuelta a empezar con Joan Inés! No quiere ni mirar ¡Como que tres! ¡Como que tres! ¡Como que tres! ¡Está solo Iñaki y Miguel! ¡Gol! ¡El francotirador Iñaki y Miguel! ¡Pero como lo anulas! ¡Fútbol coño! ¡Fútbol! Ellos tienen un jugador ¡Eh! 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 ¡Cuánto han tardado en sacar! ¡Cuánto han tardado en sacar! ¿A uno más? ¿Por qué? ¿Pero por qué anda uno más? ¡Hay roja! ¡Hay una roja! ¡Qué manía tío! ¡Qué manía me tienen! ¡Qué manía me tienen! ¡Qué pasa! ¡Qué he hecho mal! ¡Qué os he hecho! ¡Qué os he hecho! ¡Qué coño os he hecho! ¡Por qué ha dado un minuto! ¡Por qué ha dado uno más! ¡Y en el partido haces no ha dado uno más! ¡Qué manía! ¡Qué puta manía tío! ¡Qué puta manía me tienen! ¡Coño! ¡Me voy a decir más! ¡Así te pasa! ¡Y cabrón! ¡Qué ganar! ¡Es que no se puede ganar! ¡No se puede ganar un partido! ¡Tío! ¡¿Por qué ha dado un minuto?! ¡Si no ha pasado nada! Me dicen lloros y excusas. ¡Falta! ¡Falta! ¡Oye, Arvin! ¡Vamos! ¡Le está agarrando! ¡Le está agarrando! ¡Le está agarrando, tío! ¡Venga, va a pedir la tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Y consigue taparse de animar! ¡Qué bien es Aschenko! ¡Pero sí el balón! ¡Kiricoccho, Kiricoccho! ¡Vamos! ¡Vamos, Paquete! ¡Paquete! ¡Uy, no vamos, no vamos! ¡Eh! ¡Arvin! 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 ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arvin! ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno que va! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Cuidado! ¡Nada! ¡Nada! ¡El polo de Portero! ¡El Polo de Portero! ¡Eh! ¡El Polo de Portero! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, coño! ¿Por qué nosotros siempre lo ven todos? Aparte le están imprimiendo otra velocidad. ¿De qué te ríes? Vamos bien, vamos a ver cómo... ¡Ibañez rebote, gol! ¡Ibañez! ¡Sálcala, Ibañez! ¡Amarilla, Mario! ¡La tomaba de la camiseta, recortó gol! ¡Tapó Ibañez! ¡Qué parada! ¡Qué es esto! ¡El Lechuga rebote! ¡Gol! ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué voy perdiendo? ¡En la devolución! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Feliu, ante el José Segovia! ¡Feliu, se prepara! ¡Gol! ¡Aleluya! ¡Coño! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Necesito el modesto! ¡Lo necesito! ¡Que me limpie el culo! ¡Pon Lechuga en porcería! ¡David López! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Oscar! ¡Pero como que el siguiente! ¡Si todavía tenemos que jugar contra 1k! ¡Hijo! ¡Si todavía estamos en novenos! ¡¿Cómo vamos a planificar el siguiente partido?! ¡¿Quién hay un noveno?! ¡¿Quién hay un noveno?! ¡¿Quién hay un noveno?! ¡¿Quién hay un noveno?! ¡¿Cómo planificar el siguiente split?! ¡¿Si me ha terminado este?! ¡¿Si todavía estamos en novenos?! ¡¿Si todavía estamos dentro?! He dicho en el chat que vamos a planificar el siguiente split ¡A ver, aquí os fijamos! ¡No hay mercado! ¡Coño! ¡¿Qué planificamos?! ¡Si no hay mercado?! ¡Preparad la primera jornada! ¡Si no hay calendario! ¡¿Quién está a un entrenamiento?! ¡Con juguetos jugadores?! ¡Coño! ¡Buena! ¡¿Qué?! ¡Madre mía! ¡Que es Borja! ¡Le pega a granero! ¡Que vale la puta madre! ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Gente esto es una auténtica vergüenza! ¡Nos vamos ahí! No era falta! ¡No 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 puede ser! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Que ¡Falta! ¿Que falta? ¿¡Queez? ¡S issoi 2é 6,1 km2 ¡S ini! ¡Que Colombia o sea! ¡No ha pueden ganar un abogado! ¡S golden cap Mystickins! Se ven a 50ms AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Ya basta! Ya basta ¡NOOOO! ¡Por favor, por favor! Por favor, por favor Por favor, Dios mío tío ¡Ya basta! Han pedido un OK a la carta chicos Y ahí viene ¡NOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡No! ¡Va una vez! ¡Va una vez! ¡Va una vez! ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas, tío! ¡Es increíble! ¡No puede ser! ...ante Ricardo Babañúul... ¡Tambú y ganó! 1K ese equipo de cuarto de final. Lo celebran en el pueblo. Lo celebra Iker. ¡1K! Final de temporada regular que ha hecho. Se va eliminado con la cabeza bien alta. Y será Moïsez 1K al que se enfrente de aniquiladores en los cuartos de... Y a ver quién gana. Nos vemos, chicos. Nos vemos luego. Un abrazo.